Buenas tardes todos y todas. Qué bueno que nos acompañen en este seminario sobre las conmemoraciones que estamos haciendo, que le llamamos México-Tenochtitlan, Siete Siglos de Historia. Hoy queremos hablar con nuestros expertos invitados sobre la ciencia y la tecnología en las grandes transformaciones de México. Voy a presentarlos a ellos. Gracias por aceptar esta convocatoria. Está Luz Fernanda Azuela Bernal. Gracias. Bienvenida, Luz Fernanda. Ella es física por la Facultad de Ciencias, mi escuela también. Maestra en Historia y doctora en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras. Está en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Sus principales líneas de investigación son el estudio histórico de la ciencia mexicana en el siglo XIX y las prácticas científicas vinculadas con la ciencia de la Tierra, siglos XVIII y XIX. En general, ella ha desarrollado un trabajo muy importante con estos temas. Ella sería nuestra primera oradora. Ahora le voy a dar la palabra y después a cada uno lo presentaré en su momento para que empecemos esta. Pero los quiero saludar al doctor Alejandro Tortolero Villaseñor. Gracias, Alejandro, por aceptar estar aquí. Y a Francisco Márez Camilla. Entonces, vamos a dar la palabra a Luz, por favor. Luz Fernanda. ¿Ponemos la ponencia entonces de Luz Fernanda? ¿Ponemos la ponencia entonces de Luz Fernanda? Creo que no tiene sonido. Perdón, perdón, perdón. Sí. Ok, no sé. He de haber tocado algo. Bueno, la presentación que voy a hacer se llama La apropiación y coproducción del conocimiento en México. Una breve reflexión histórica. La segunda lámina, por favor. Aquí tomo el título de esta sesión, La ciencia y la tecnología en las grandes transformaciones de México. Nada más para recordar que todas las transformaciones que han ocurrido en la historia de la humanidad han involucrado el desarrollo de conocimiento y también el desarrollo técnico o tecnológico. Y también recordar que estos desarrollos no resultan de la acción individual, sino que se producen a través de la circulación de los saberes y las prácticas que provienen de los intercambios entre comunidades y lo que ahora llamaríamos redes epistémicas de diverso orden y dimensión. Para esta ocasión, elegí dos ejemplos que nos permitirán advertir las asimetrías que se han presentado en la producción del conocimiento. La siguiente, por favor. En el primero de ellos me referiré brevemente al tema de la terapéutica indígena durante la colonia y en el segundo al conocimiento de la geología del territorio mexicano que publicaron diversos autores alemanes en la primera mitad del siglo XIX. En la siguiente, por favor. El encuentro de dos culturas y la apropiación de la terapéutica indígena. Como es bien sabido, la llegada de los españoles a nuestro territorio supuso la implementación de una serie de estrategias de orden epistémico que sostuvieron su ulterior dominación política y la explotación de sus recursos. Siguiente, por favor. Tal estrategia se sustentó en la colaboración voluntaria o forzada de las comunidades indígenas y dio lugar a la generación de conocimiento nuevo que derivó directamente del encuentro entre los saberes y tecnologías locales y foráneas en la zona de contacto. Desde su primer encuentro con los americanos, los europeos se relacionaron con una gran diversidad de actores sociales. Siguiente, por favor, como guías, traductores, artesanos y otros trabajadores que les proporcionaron valiosa información y conocimientos sobre el entorno geográfico, el orden social y cultural, entre otras cuestiones de orden práctico. El mejor caso, el caso mejor conocido de estos intermediarios, pues es el de Malitzin, pero los cronistas hablan de la colaboración de muchos otros de ellos. Y desde luego aquí hay que tener presente que la densidad de conocimientos que tenían las grandes civilizaciones mesoamericanas, pues era muy grande, ¿no? Y ahí tenemos los testimonios materiales de su organización urbana y de una gran literatura, de astronomía, en fin, que pues no da tiempo hoy de examinar. Tampoco da tiempo de hablar de las vicisitudes del proceso de conquista, pero sí me gustaría subrayar que esta, como cualquier otra guerra, exigió el intercambio y apropiación de conocimientos de ambos bandos. Esto en virtud de que el encuentro entre culturas y símbolas, una de ellas al final subordinada, implica procesos de circulación y negociación recíproca, pero asimétrica, que resultan en la reconfiguración de los conocimientos y las tecnologías de cada una de ellas. Lo que estoy diciendo es que tanto los españoles aprendieron de los indígenas como los indígenas de los españoles. Y esta reconfiguración del conocimiento comprende la reproducción de instrumentos, materiales y habilidades intelectuales, pero requiere sobre todo estos que se transformen para adaptarse al nuevo espacio geográfico, en el caso de los españoles. Y en el caso de los mesoamericanos, para ajustarse a la nueva realidad política. Perdón. 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 locales al canon occidental. Un ejemplo iluminador de tales traducciones es el de la terapéutica indígena y se remonta al siglo XVI, siguiente lámina, cuando en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco se elaboró el Códice de la Cruz Badiano en 1553. En ese códice se registraron las propiedades curativas de 227 plantas empleadas por los mexicas para diversos padecimientos. En el mismo ciclo, 20 años después, Felipe II organizó la misión de Francisco Hernández para estudiar las plantas medicinales de la Nueva España, en la que participaron médicos indígenas, botánicos peninsulares, pintores y otros personajes. Como es bien sabido, los manuscritos se perdieron. ¿Ya les dije que pusieran la siguiente, la ocho? No sé. Sí, la pusieron. En fin, se perdieron los manuscritos y solo existe una versión parcial que se encontró muchos años después. Para resarcir de tan importante pérdida, 200 años después de la expedición de Hernández, se llevó a cabo la Real Expedición Botánica al Reino de la Nueva España, a cargo de C.C. y Mocinho. La lámina que están viendo no me encanta porque no son los retratos en donde salieron más guapos estos muchachos, ni es la obra original la que están viendo, sino la última que publicó la UNA. Los textos a los que me he referido portan la huella de los cuerpos de conocimiento que poseían los indígenas sobre el entorno geográfico y la naturaleza local y comportan su dominio de sistemas de conocimiento complejos, entre los que se destaca el reconocimiento de las propiedades de la flora medicinal y el entendimiento del cuerpo y sus dolencias para aplicar las curaciones. Si el interés de la monarquía por la terapéutica indígena implica una tacita validación de los saberes locales que algunos caracterizan como apropiación, también es cierto que fuera del Código de la Cruz Badiano, la literatura sobre la flora terapéutica no suele poner los nombres de los informantes ni en la portada del libro, que a veces ni siquiera lo mencionan cuando lo redactan. Y pues es inimaginable que los expeccionarios transitaran por el territorio novohispano por su cuenta y que sin el auxilio alguno de los sabios curanderos y yerberos locales ubicaran los remedios que registraron en sus obras bajo su exclusiva autoría. Y bueno, no son los, nada más estoy mencionando otros libros, pero hay muchísimos libros en donde se refieren a la obra, a la flora medicinal y desde luego no ponen los nombres de los informantes. Como pueden ver en las diapositivas, los libros se escribieron en latín para su ulterior circulación global, que por cierto se fracturó, y en el caso de la flora de cece y mociño, la siguiente diapositiva, los registros se anotaron en el sistema taxonómico del INEO. Y la imagen, que no es muy feliz, que es la siguiente, no es muy feliz, pero en esa época, y creo que ahora lo siguen haciendo, o sea, ponen la florecita, pero también ponen las semillas y otras cosas que Rosaura nos podría explicar si hubiera tiempo. Los casos señalados revelan las asimetrías que se verificaron en la coproducción del conocimiento sobre la flora nobohispana y el de sus propiedades terapéuticas, que se materializó en las obras que mencioné. Muestran asimismo que esa coproducción se efectuó a través de un intercambio entre sistemas epistémicos sofisticados que dieron lugar a la reconfiguración de los saberes en ambos lados del encuentro. En cuanto al anonimato de los colaboradores locales, afirmaré por lo pronto que era usual en la literatura científica de esos años, como algunos estudiosos han señalado y los han llamado técnicos invisibles. Voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva para hablar de la geología en la obra de los mineros alemanes. Me brinco mucho, un espacio, una temporalidad muy grande. Como todos saben, la disolución del dominio colonial tuvo como consecuencia una transformación muy amplia de las relaciones políticas y económicas entre Hispanoamérica y el norte de Europa. Para los europeos, tal reconfiguración estuvo atada a las vastas posibilidades expansionistas del capital, incluidos aquí tanto mercancías como tecnologías y sistemas de conocimiento. En el espacio local, concretamente en México, la apertura de las fronteras trajo consigo la inmigración de empresarios técnicos y científicos que realizaron expediciones para determinar el potencial extractivo del país en las que efectuaron observaciones sobre su territorio y sus recursos orientadas por la logística para el desarrollo de las empresas. Tales estudios se llevaron a cabo con la colaboración de numerosos factores locales en un proceso asimétrico, pues con frecuencia los trabajos firmados por los viajeros fueron resultado de un proceso de coproducción del conocimiento en los que la experiencia y la tradición intelectual de los mexicanos había sido especialmente valiosa y rara vez se reconoció. Para probar mi afirmación, me voy a referir a la obra de Joseph Purchard que llegó a México en 1825, muy joven, como de 30 años, 35, como director de la empresa británica Tlalcaba Mining Company y durante su estancia de nueve años hizo expediciones en los alrededores de la mina y otras regiones, siguiente diapositiva, que escribió en este libro que les estoy mostrando que es estancia y viajes en México en los años que están ahí señalados y ahí describió la configuración geológica de las sierras, la composición de los depósitos minerales, etcétera, etcétera. Los datos recabados durante su estancia en México y completados por sus colaboradores locales después de su partida se materializaron en 40 trabajos científicos a los que no me voy a referir con detalle, pero se publicaron entre 1832 y 1889, o sea, 25 años después de su muerte se seguían publicando en revistas europeas, pero también mexicanas. Para analizar su capacidad para integrarlos en sus trabajos, los conocimientos que se generaron localmente a través de los años, recurriré a los conceptos de coproducción y reconfiguración del conocimiento en espacios coloniales y poscoloniales desarrollados recientemente. Bajo esta perspectiva podemos afirmar que los expertos como Burkart no fueron agentes de la aplicación unidireccional del conocimiento europeo en México y que México no constituía un espacio epistémicamente vacío para la colega correcta de información que se procesaría en Europa, sino un lugar en el que se produjeron conocimientos válidos que emanaron locales. De hecho, en el caso que nos ocupa, es imposible considerar la presidenta histórica que estaba en el colegio de más instituciones culturales, así como la que se manifestaba en los propios espacios de las minas. Bueno, Burkart dirigió Tlalpujagua y Bolaños, y durante su estancia en México fue nombrado miembro correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía Especialística, que después le publicó varios trabajos en donde se manifiesta la continuidad de sus relaciones con los peritos mexicanos después de su partida. Los estudios publicados, que podría ahora exhibir, pero no los voy a exhibir, abarcar temas de volcanología, geología, geología minera, y especialmente su interés por los meteoritos mexicanos. Pues él conoció, pongamos, tres meteoritos mexicanos, y después se fue a Europa, y las investigaciones sobre los otros meteoritos que aparecen en sus escritos, las realizaron los mexicanos. Para los objetivos de este conversatorio, me voy a referir únicamente a los que escribió sobre Zacatecas, sobre Beta Grande, porque ahí se aprecia la inclusión de los datos recabados por el perito minero José María de Buscamante, a quien Burkart admiraba como talentoso y culto mineralogista. Buscamante ya era una persona reconocida cuando entró en contacto con los alemanes. Y se murió muy joven en 1828, pero era tan valioso su trabajo que otro prusiano, esta vez Caldeberg, recobró sus manuscritos con el objeto de publicarlos con sus propios estudios. Siguiente, por favor. El artículo que pueden ver ustedes en sus pantallas consiste en los dibujos, perfiles y vistas que elaboró Vergues, quien además comentó el extenso y penetrante análisis de la serranía de Zacatecas de Buscamante. Fue un trabajo muy reconocido y frecuentemente utilizado por los estudiosos de la región, aunque casi todos los extranjeros omitieron la referencia al perito mexicano. Burkart, por ejemplo, usó libremente la información de Buscamante para sus trabajos de Zacatecas y sobre los de Guanajuato. Entonces, se trata de un ejemplo de coproducción del conocimiento que impulsó la circulación de los hallazgos de Buscamante en las revistas científicas europeas y podríamos decir en las redes globales de conocimiento, aunque evidentemente Buscamante había realizado sus estudios para nutrir la literatura científica mexicana. También la obra de Burkart sirve para ejemplificar la presencia de esos técnicos invisibles, de esos anónimos colaboradores. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina en la que presento la portada de la memoria sobre la explotación de minas en los distritos de Pachuca y Real del Monte, donde Burkart describe sus experimentos para establecer el tipo de beneficio adecuado en cada una de las minas. Hacía el análisis químico de las minerales, lo sometía a los métodos de beneficio de Pacho y el de Berne, y trataba de determinar su efectividad en términos de costo-beneficio. Desde luego, las habilidades técnicas y las dificultades que implicaba el procedimiento admiten la presunción de que Burkart realizó todo este trabajo con ayuda de expertos y trabajadores locales cuya mención omitió en su memoria. Para finalizar mi exposición, señalaré que Burkart mantuvo correspondencia de intercambios con numerosos científicos mexicanos durante más de 40 años después de su partida en 1834. De ahí obtuvo información suficiente para la publicación de casi 70 artículos, incluyendo aquellos que se tradujeron en México después de su muerte acaecida en 1864 y que pueden ver en la siguiente lámina. La obra de Burkart sobre las minas había adquirido relevancia en la década de los 60, cuando comenzó a acelerarse la recuperación de la minería con nuevos inversionistas. Como puede advertirse, la fructífera colaboración del prusiano con los expertos mexicanos estimuló la reconfiguración de las ciencias geológicas en ambos lados del Atlántico y articuló el conocimiento local en las redes globales del conocimiento, donde se desvaneció toda huella de su carácter colaborativo. Más aún, el caso de Burkart permite afirmar con Capil-Rash que la coproducción del conocimiento que tuvo lugar dependió absolutamente del encuentro entre el prusiano y los peritos mexicanos y que gran parte de lo que se reconoce como ciencia europea se produjo fuera de Europa. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu excelente presentación. Muchísima. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí. Nos decía que muchas gracias por tu presentación. Excelente. Y entonces ahora seguiremos. Al final tenemos las preguntas y si quieren algún comentario de los otros ponentes, con todo gusto lo recibiremos. Entonces, la idea es que ahora Francisco Márez Camilla González de su presentación, él es también egresado de la Facultad de Ciencias y a partir de 1999 se integró al acervo histórico del Palacio de Minería para formar parte de proyectos relacionados con el fondo activo de la biblioteca y fue nombrado responsable del mismo en febrero de 2007. Él es miembro fundador del Seminario Mexicano de Historia de la Construcción de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y miembro del Comité Organizador Internacional del Simposio Internacional del Legado Minero y de las Ciencias de la Tierra. Muchísimas gracias, Omar, y te damos la palabra. Creo que no tiene sonido, pero sí, a ver. Ya, ya, ya me escuchan. Ya me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Muy bien. Y ya ven mi pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, afortunadamente la presentación de la doctora Luz Fernanda Azuela está muy ligada a lo que voy a decir yo. Entonces va a quedar esto muy hilado. Y justamente hablando de las cuestiones de las ciencias geológicas y la minería, hay temas interesantes sobre cómo los conocimientos prácticos se van profesionalizando con el tiempo. En particular, quisiera yo presentarles el caso de un conocimiento práctico muy importante para lo que hoy es México, que es la cuestión de la separación de la plata. O saben ustedes que la plata era uno de los recursos más importantes o ha sido uno de los recursos naturales más importantes para el país desde la llegada de los españoles en el siglo XVI en el momento del contacto. Y justamente esto creó la necesidad de técnicas para que esa plata que era sacada de las entrañas de la tierra y que estaba mezclada con otros minerales o metales pudiera purificarse y ser utilizada para la monedación, para el comercio, para distintos usos cotidianos, tanto religiosos como civiles. Entonces, vamos a hablar de lo que se llamaba la técnica de patio de amalgamación para la separación de la plata. Amalgamación es la unión de este metal, el mercurio, con otros metales. En este caso, la plata o el oro. Estos químicamente tienden a juntarse y esa unión química es en la que se basaron los técnicos que sabían de metalurgia, los azogueros que estaban organizados en estas haciendas de beneficio. Los minerales eran sacados de las minas con diversas técnicas que no nos da tiempo de discutir aquí, pero que una vez extraídos eran llevados a estas haciendas de beneficio para ser purificado el metal. Ahí había un proceso muy importante. Hay distintas maneras de purificar la plata por fundición, por amalgamación, más adelante ya en el siglo XIX por cianuración, son todos procesos químicos y que en el siglo XVI son llevados a un tamaño que podríamos decir ya prácticamente industrial, a cómo transformar grandes cantidades de mineral en plata purificada. Esta idea de la amalgamación de mercurio y metales preciosos ya venía desde la época de los romanos, pero justo en el siglo XVI a través del sevillano Bartolomé de Medina que consultando a expertos metalurgistas alemanes había tenido esta idea de retomar la técnica de amalgamación y que él pasando a América en el siglo XVI llegó a las minas de Pachuca y en 1555 desarrolló este método de patio. Es una técnica totalmente desarrollada en lo que es actualmente nuestro territorio y que fue utilizada a lo largo de más de 300 años. Entonces, tal vez uno de estos orgullos técnico o tecnológicos que podemos presumir de nuestra parte del mundo. Y esto, les decía yo, se lleva a cabo en las haciendas de beneficio. Ahí vemos una hacienda de beneficio que es la hacienda de Rocha. Si bien es un plano del siglo XIX nos muestra claramente lo que eran estas haciendas desde el siglo XVI. Sí hubo modificaciones a lo largo del tiempo pero en general el proceso podemos resumirlo de cómo se llevaba a cabo tanto en el siglo XVIII como XIX. Ahí en medio justamente vemos lo que se llama el patio de la hacienda y alrededor vemos un montón de dependencias que el mineral que venía desde afuera de la hacienda se iba procesando hacia el centro para después una vez purificada la plata pudiera ser llevada a las cajas reales o ya en el México independiente hacia Casa de Moneda u otras oficinas fiscales. Abajo vemos también a la izquierda cómo se veía una hacienda de beneficio desde afuera era una instalación fortificada porque obviamente los materiales que se estaban manejando allá adentro tenían muchísimo valor y eran muy importantes tanto para mineros como hacendados. rápidamente voy a explicar el proceso de patio porque bueno considero que es algo muy importante en la historia de la tecnología del país los minerales eran separados según la cantidad de plata que podían tener estamos viendo ahí que un mineral muy 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 rico tenía apenas 90 kilos de plata por tonelada y media de mineral total cuando normalmente un mineral común y corriente tenía 7 kilos de plata por tonelada y media de mineral entonces imagínense lo que era necesario imagínense una custodia de estas que había en los templos que a veces pesan 15 kilos necesitaban tal vez 3 toneladas de mineral para poder fundir una custodia entonces imagínense nada más la cantidad de trabajo que representaba tener la plata o la cantidad de monedas que incluso circularon hasta en china la moneda de plata mexicana todo el trabajo que había detrás para poder producir estos objetos de plata les decía que había también una forma de sacarla por fundición este es un horno típico del siglo XVIII un horno inglés es un dibujo del fundador del tribunal de minería Joaquín Velázquez de León pero vamos a enfocarnos en el proceso de patio el mineral una vez separado según su cantidad o su riqueza era molido a veces podía ser molido en estas piedras voladoras que también son conocidas por otro tipo de molinos como el que se usaba para la fabricación del aceite de olivo después ese era un molido grueso después llegaba este molido fino a través de este molino de mazos son varios mazos que iban las bestias las mulas iban girando e iban moviendo alternativamente esos mazos que iban moliendo el mineral aquí tenemos uno movido por bestias aquí tenemos uno movido por agua dependiendo de las condiciones geográficas de la ubicación de estas instalaciones de beneficios se utilizaba una u otra este otro sistema de motriz no también se utilizaba para el molido fino esto que es el llamado molino mexicano o la rastra no era piedras que colgaban de esas de una cruz de madera que al moverse las bestias iban golpeando contra un piso empedrado el mineral estaba ahí adentro y entonces se iba destruyendo se les ponía agua y el mineral iba quedando ya en una masa muy una harina muy fina que contenía la plata y otros minerales y que mezclado con el agua formaba un lodo ese lodo aquí vemos una galería de arrastras por ejemplo entonces en Guanajuato en el siglo XIX ya nada la cantidad de unidades de molienda que había eso nos hace pensar la cantidad de mineral que se estaba procesando era toneladas y toneladas aquí tenemos ya una fotografía de finales del siglo XIX y a través de esos canales como el que vemos en medio este lodo o lama que se llamaba era trasladado a este al patio ¿no? y aquí tenemos uno de los patios y por eso se llamaba método de patio este donde esa lama era colocada en algo que se llamaba torta ustedes van a ver ahí en el piso que hay como unos círculos ¿no? esos círculos son la lama se colocaba en el patio a la que se le agregaba el mercurio para justamente llevar a cabo el proceso de amalgamación se les ponía también sal ¿no? sal sal común que podía venir ya sea de instalaciones de producción de sal a la orilla del mar como en Cuyutlán en Colima o de Peñón Blanco en San Luis Potosí hay también una cuestión muy interesante en la cuestión de la producción de estos insumos para la minería este el mercurio venía usualmente primero de España había una cuestión de la corona española tenía un monopolio este para la la distribución de este metal muy necesario para el proceso de amalgamación entonces cada además también se le agregaba un este algo llamado magistral que era este era este un compuesto de cobre pero es cada uno de los elementos que se ocupaban en la amalgamación tienen un saber detrás ¿no? un saber que en ese momento era totalmente práctico ¿no? no tenían muchos de estos técnicos ¿no? los conocimientos científicos como ahora los podemos considerar ¿no? para la elaboración de todo esto y sin embargo eran este operarios muy valiosos sobre todo el operario que mezclaba todas las este que hacía la mezcla de 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 la torta ¿no? era el azoguero y era el que era el mejor pagado ¿no? porque era el que sabía cómo hacer las cosas ¿no? el que conocía el proceso y que podía ahorrar mercurio que era muy difícil de conseguir ¿no? una vez mezclado todo esto el mineral este se lavaba ¿no? y este y una vez lavado este se llevaba se llevaba ahí tenemos también la que se llama la incorporación ¿no? de la torta y de los distintos materiales químicos el el mineral se lavaba y una vez lavado quedaba prácticamente la amalgama es decir el mercurio y la plata este con ello hacían en moles hacían como rebanadas de rosca por decirlo así y formaban torrecitas como la que vemos ahí arriba a la izquierda ¿no? toda esa torrecita que vemos en medio este todas son este como rebanadas de amalgama de plata y mercurio a la que se le ponía encima ahí estamos viendo unos operarios colocando una campana y a la derecha vemos ya la campana colocada esa campana se llamaba capellina que también es un elemento este inventado en nuestro territorio hacia el siglo XVII y eso se conformaba en un horno ahí vemos en la ilustración de la derecha como se le ponía leña se le prendía fuego y como a través de un conducto que vemos hacia abajo a la derecha marcado con una letra de un recipiente donde el mercurio que tiene un que tiene este un punto de fusión muy bajo escurría dejando adentro de la campana o capellina la plata purificada que era después este puesta en lingotes para su comercialización ¿no? entonces todo esto eran saberes prácticos ¿no? este le decía yo a lo largo de desde el siglo XVI mil 555 ¿no? y 200 años adelante todo esto se hacía de manera organizada en gremios ¿no? con maestros oficiales y aprendices y con conocimientos que iban pasando este de generación en generación ¿no? este pero bueno la importancia económica que tenía la plata para la corona española y de la mano de las reformas barbónicas hizo que este se fundara se legislara con mayor precisión se publican las ordenanzas de minería de Nueva España en 1783 de la mano del tribunal de minería que había iniciado sus actividades seis años antes y una de las funciones de estas instituciones es la fundación del colegio de minería o el Real Seminario de Minería de México se va a constituir en la primera escuela de ingeniería de América ya profesional y fundada en 1792 ¿no? este y aquí es donde vamos a hablar brevemente de la profesionalización y cómo este conocimiento va adquiriendo un fondo científico ¿no? para pasar de una cuestión práctica a una cuestión ya de ingeniería como la podemos pensar hoy día ¿no? que hoy día podemos pensar la ingeniería como la ciencia aplicada ¿no? entonces las las escuelas de minería se fundan ya de manera profesional y como las entendemos hoy día a partir de 1765 en el reino de Sajonia y Alemania en particular en un poblado minero que es Freiberg que tenía explotaciones mineras desde el siglo XIII y van a tener un modelo ¿no? este de enseñanza en el que el conocimiento práctico el conocimiento científico se va a juntar para la conformación de este conocimiento práctico este pero ya con matemáticas con física con química con mineralogía detrás para que todo eso que se sabía esos saberes que se tenían a lo largo de los siglos ¿no? pudieran tener ya este un fondo un cimiento ¿no? que les diera este otro tipo de de uso ¿no? se funda la Academia de Freiberg en 1765 varios este intelectuales españoles van a estudiar en ella ¿no? y justamente esta unión de saberes prácticos y científicos ¿no? hacían que los egresados de estas escuelas eran eran considerados por la historiadora de la ciencia Ursula Klein expertos artesanos y científicos eran artesanos porque sabían estos saberes prácticos que venían desde siglos atrás y que no tenían todavía una explicación científica a veces porque la ciencia todavía no estaba al nivel para poder explicar todo eso sobre todo la química hasta muy antes del siglo XIX pudo dar esta explicación del método de amalgamación claramente tenían conocimientos de los que hoy día utilizan ingenieros sabían calcular bombas de desagüe sabían calcular estas máquinas de molienda utilizando fórmulas matemáticas y también tenían conocimientos propios hoy día de un científico como un geólogo que es capaz de estudiar la historia de la tierra y la distribución de las vetas minerales que se pueden explotar económicamente entonces tenían tres niveles de saber el práctico el ingeniería y lo aplicado y el científico entonces eran escuelas que en verdad todavía eran protoingenieros por decirlo protocientíficos por decirlo de algún modo y en particular seguían las enseñanzas de este hombre que es el gran motor intelectual de la academia de Freiberg que es Abraham Gutlof Werner que en su cata de mineralogía enseñaba la mineralogía la geología y el arte de minas todavía entendidos de otro modo y bueno ese hombre Abraham Werner va a ser el profesor de muchos científicos relevantes como Alexander von Humboldt o el director fundador del colegio de minería o el catarático de mineralogía Andrés Manuel del Río y otros personajes exploradores como los que ya mencionó la doctora Luz Fernanda de Fonguero el to Josef Burkhardt y con ello van a fundar lo que es el Real Seminario de Minería y van a darle este fondo científico a los conocimientos prácticos y van a asentar las bases de lo que después va a ser la Escuela Nacional de Ingenieros luego la Facultad de Ingeniería ya como parte de la Universidad Nacional misma que a su vez va a dar origen a la Facultad de Ciencias al Instituto de Geología al de Matemáticas al de Física sentando las bases del conocimiento primero ingenieril ya dejando de lado el conocimiento de los gremios a un conocimiento ingenieril totalmente aplicado pero con cimentación científica y después esos ingenieros por ejemplo los ingenieros geógrafos que para realizar mapas veían al cielo y dieron origen a la astronomía los ingenieros civiles que con sus métodos matemáticos dieron origen después a las carreras de Matemáticas y Física o los ingenieros de Minas que al estudiar los recursos minerales los yacimientos minerales del país dieron origen a la geología entonces vemos como el conocimiento práctico de los gremios pasó a un conocimiento ingenieril con cimentación científica y después de eso a un conocimiento que da origen a las carreras propiamente científicas puras en nuestro país entonces todo esto va de la mano de la historia de México y finalmente este último empujón hacia las carreras científicas se da después de la revolución una vez que el país se establece ya firmemente después del carrancismo ya empiezan a abrirse estas carreras entonces pues era más o menos lo que quería presentar es un caso muy particular el de la cuestión de la explotación minera dada la importancia de este de nuestros este de nuestros yacimientos minerales ¿no? y este y cómo se ha ido haciendo más fino el conocimiento ¿no? este a partir de cuestiones prácticas ya sea la cuestión científica Muchísimas gracias Omar una excelente presentación te lo agradezco muchísimo y ahora seguiremos con Alejandro Tortolero él es licenciado en Humanidades o sea nosotros dos y yo somos científicos haciendo historia él es licenciado en Historia maestro en Historia Económica por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene un diplomado de estudios en Estudios Superiores en Historia Económica y Social es doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París entre diversos reconocimientos menciono el premio de investigación científica y ciencias sociales el premio nacional no perdón de la Academia Mexicana de Ciencias que por supuesto es nacional el premio nacional de historia regional Banamex y otros reconocimientos que ya no menciono pero es una persona muy premiada y reconocida por eso me da mucho gusto también igual que con los dos compañeros que esté aquí él es miembro del Semana de Investigadores desde 2003 y coordina el Seminario de Historia Agraria Mexicana pues muchísimas gracias muchísimas gracias Alejandro por aceptar y tienes la palabra por favor se me escucha ahí sí muy bien bueno pues yo lo que quería era presentar y un poco tratando de dialogar con mis compañeros científicos que me precedieron un proyecto de educación en materia silvícola en materia de bosques que tiene mucho que ver con la cuestión agraria y cómo esto va a generar ciertas tensiones entre ciencia y política cómo se construye un proyecto nacional en materia de bosques generando pues una suerte de tensión para eso entonces voy a tratar de hacer una presentación muy breve en general si vemos la siguiente diapositiva digamos que en México hemos estudiado la historia agraria de la que yo estudio con más detalle mucho desde una perspectiva social donde privilegiamos el tipo de sociedad rural el modo de gestión del medio natural con qué tecnología con qué orientaciones productivas nos enfocamos y esto ha sido como más o menos durante cuatro o cinco décadas el motivo fundamental de los estudiosos de la historia agraria que si vemos la siguiente diapositiva de alguna manera construyen un tópico de atraso agrario en el mundo rural donde la rutina la ignorancia la desidia el arcaísmo la pobreza y el ausentismo de los hacendados generan desde el punto de vista económico una ineficiencia económica desde el punto de vista moral y muy ligado a E.P. Thompson la injusticia una injusticia rural que se vive en el campo ahí entonces se asume que es necesario que intervenga el Estado desde arriba para reformar las estructuras y lo que a mí me parece interesante que no voy a tener tiempo de explicarlo acá pero es ver cuándo y cómo se construye el tópico del atraso agrario simplemente como pista si vemos la siguiente diapositiva creo que se construye a partir de la visión que construye Joaquín Costa en España en este libro seminal que es oligarquía y caciquismo donde de acuerdo precisamente a todos estos teóricos españoles que están hablando de cómo el cuerpo social español está enfermo por la falta la mala distribución de la propiedad la mala distribución del agua y la mala distribución del crédito Joaquín Costa de alguna manera lo hace en los años 60 en España en este libro y quien lo replica en México es precisamente el siguiente de la siguiente diapositiva justamente Andrés Molina Enríquez en este libro fundamental los grandes problemas nacionales que escribe en 1909 donde pues desde luego introduce a estos regeneracionistas españoles aún sin citarlos Andrés Molina Enríquez leía todos los positivistas leía Spencer leía Comte leía prácticamente a todo mundo y sin embargo de repente era muy difícil en cuanto a seguir citas de estos autores pero si uno confronta el pensamiento de Molina Enríquez con el de Joaquín Costa se da uno cuenta de que él es el introductor de este pensamiento y desde luego cuando habla de los grandes problemas nacionales pues dice que un gran problema nacional es la mala distribución de la propiedad la mala distribución del riego la mala distribución del crédito el hecho de que la política estaba desde luego también concentrada y ahí empieza a hablar sobre la cuestión del cuerpo social porfirista y en fin hace una crítica muy fuerte que tampoco tengo tiempo de explicar aquí pero digamos esto fue así se construyó ese tópico del atraso agrario y siempre decía la tesis fundamental de Molina Enríquez es que la hacienda no era negocio sino una especie de rutina e ignorancia donde el hacendado estaba generando más dominación que una explotación racional de la tierra y entonces habla de la necesidad de cambiar si vemos la siguiente diapositiva el corolario del tópico es que en efecto hay violencia agraria que la revolución de 1910 por ejemplo la hacienda era el obstáculo que había que destruir repositorio del antiguo régimen y fuente mayor de la desigualdad social siempre se decía que un puñado de hacendados 840 hacendados poseían el 97% de la tierra y en ese contexto no era difícil ver que los pueblos se levantaban enarbolando la bandera de la destitución de tierras arrebatadas por la hacienda y las leyes desamortizadoras de 1856 la variable que propiciaba que propiciaba el movimiento revolucionario fue este modo de operar de la hacienda tradicional que genera reducidas ganancias para una minoría a costa del trabajo de grandes grupos de campesinos sin tierra y con bajos salarios que casi en su totalidad debían a la tienda de raya ahí está el tópico entonces explicado si vamos a la siguiente en algún momento Frank Tannenbaum viene a México y apoyado por el presidente Calles hace un estudio minucioso donde les explica a los norteamericanos que la revolución mexicana había sido buena acuérdense ustedes que es la época en la que queremos el apoyo norteamericano y queremos que desde luego haya una identificación de la revolución y de México como país nacional y en ese contexto él va a ser un gran difusor de que el reparto de la tierra no va a ser comunista no es comunismo no es socialismo es el viejo sistema agrícola indígena lo dice a sus pares norteamericanos y de alguna manera hay ese reconocimiento norteamericano a los gobiernos revolucionarios si vamos a la siguiente en base a esto entonces se hace una reforma agraria impresionante no voy a decir números porque no tenemos tiempo simplemente se reparte y hay que decirlo antes que en Cuba antes que en ningún país en México se hace una reforma agraria y esto es parte pues de si habíamos construido un tópico donde la hacienda era el principal obstáculo en las siguientes décadas de lo que nos ocupamos es de desmantelar esta hacienda para crear un nuevo sistema agrario en efecto vinculado al pensamiento de Tannenbaum de elegido como parte de esas sociedades agrícolas indígenas y parte de esa nueva transformación sigamos la siguiente una vez que se exploró y se agotó este tópico de esta perspectiva social se empezó a ver otra perspectiva que era la perspectiva exógena donde ahora ya no era la sociedad rural ni la tecnología ni las orientaciones productivas sino sobre todo el tipo de vinculación comercial el grado de apertura al exterior lo que generaba atraso en el México del siglo XX y ahí el argumento fundamental era este que vemos enseguida si pasamos la siguiente por favor que a partir de 1900 no la anterior a partir de 1965 con la publicación de las series estadísticas investidores como Hansen Vernon Solís Rosenzweig señalan que la caída de precios de las principales exportaciones mexicanas unidas a malos años de cosecha fueron las variables que explican la revolución el origen agrario del movimiento se desplaza hacia el sector exportador y subrayan un problema estructural que representa la organización de la agricultura en torno a haciendas incapaces de cubrir la demanda interna de alimentos que el crecimiento poblacional requería y que constituye un mecanismo negativo para el mercado de trabajo al retener mano de obra para impedir la movilidad de la misma ahí entonces estamos saliendo de esta parte social y estamos hablando de una cuestión de cómo ligar el sector exportador a una economía como la norteamericana ahora sí si vemos la siguiente en ese contexto entonces no la veo no la veo aparecer Cristina la siguiente diapositiva no sé si se trabó pero en fin lo que se ve es que en efecto México parecía ya estar encaminado a superar el problema de la productividad rural no sé qué está pasando si se trabó la presentación ahí está bueno bueno la primera la segunda la segunda es que ¿De verdad? Porfiriato, ¿sí? ¿Alejandro? Se perdió un poco, sí. Se perdió un poco el sonido. Se perdió el sonido. ¿Esta es la transparencia que querías? Sí, la siguiente. Ah, ok, ya, ya, ya. Donde aparece la gráfica de producción. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, como los últimos años del porfiriato y los de la revolución, pues prácticamente no se había mejorado la productividad rural, la producción en el campo. Y entonces se empieza a abogar por ya detener la reforma agraria. Y sin embargo, en ese momento, pues hay la crisis del 1929. 300 mil trabajadores mexicanos que regresan de los Estados Unidos expulsados. Se continúa con la reforma agraria. Y ahora sí, si vemos la siguiente diapositiva, por favor, Cristina. Pues quizás el gran problema es que lo que se queda como actor olvidado, me parece a mí, es lo ambiental. Esto es lo que no se ve y vemos la siguiente diapositiva. En el modo de gestión del medio natural, en sus orientaciones productivas, en la tecnología que utilizamos, esta es la parte que quizás los historiadores hemos descuidado. Y es ahí donde se inserta este problema del que les quería yo hablar muy brevemente el día de hoy. Si vemos la siguiente diapositiva. Ahí, por ejemplo, cuando se va a crear una escuela mexicana de bosques, quien la va a crear es Miguel Ángel de Quevedo. Y mira mucho por qué él había estudiado en Francia, el ejemplo francés, donde existía este dilema entre el Estado y la sociedad. Si vemos la siguiente diapositiva. De hecho, y lo han dicho mis compañeros, la mejor escuela de minas era la de París. Si ustedes ven ahí el número de egresados en el siglo XIX, es 1850. La escuela de Almadeni de Madrid entre 1778 y 1878, 475. Y si vemos la siguiente, la escuela mexicana, en cambio, apenas tenía 80 mineros entre 1876 y 1910. Estaba quedándose atrás un poco, y esta es una parte importante que me han expresado mis compañeros, la gran escuela de minas mexicanas frente a la francesa. Y entonces no es casual que Miguel Ángel de Quevedo, en materia de bosques, pues va a buscar qué es lo que están haciendo los franceses. Si vemos la siguiente diapositiva. En la agricultura, por ejemplo, se había seguido el modelo francés porque se decía que la Escuela de Ingenieros de París-Griñón había introducido el proyecto, el modelo del plan de estudios de la Escuela de San Jacinto y este modelo de estaciones agronómicas, publicaciones como el Boletín de la Sociedad Agrícola, la Asociación de las Agrícolas como la Sociedad de Agricultura Mexicana. Las exposiciones generaban precisamente ese diálogo con el modelo francés y es a partir de ahí que Miguel Ángel de Quevedo empieza a estudiar cómo crear una escuela de bosques, si vemos la siguiente diapositiva. Donde, en efecto, hay dos posiciones. La de Lepley, que era un ingeniero de minas y que asocia a los bosques y las sociedades locales, cada uno como capaz de estabilizar al otro, el bosque conserva valores sociales, las capas vegetales resguardan a la familia, la clave es el equilibrio, no es el Estado, son las sociedades locales las que pueden mantener al bosque. La siguiente, por favor. Y sin embargo, la Escuela Forestal de Nancy se crea en 1824 y a diferencia de lo que decía Lepley, ellos pensaban que la población de montaña era egoísta, vandálica, cerrada, retrasada y avara y por tanto entonces introducen un sistema mucho más científico de matemáticas, de geología, de un sistema completamente científico donde incluso militarizado, como lo vemos en la siguiente diapositiva, donde en efecto había que mantener a las sociedades locales fuera de los bosques porque para ellos eran los que acababan con los bosques y entonces crean este sistema de guardias forestales francesas. Eso es lo que aprenden en Francia Miguel Ángel de Quevedo y si vemos la siguiente diapositiva, Miguel Ángel de Quevedo incluso lo dice, mientras esa población indígena labriega no alcance suficientes elementos de vida y cultura y no se compenetre por su educación y trabajo material intelectual en la labor general y adelanto y bienestar nacional al igual o en mayor proporción como le corresponde que los otros gremios obreros y que la clase media y elevada de nuestras ciudades, lejos de impulsar el progreso nacional, el proletariado agrícola será un pesado fardo que arrastraremos con pena y que hará siempre insegura o incierta nuestra marcha en el orden interior y en el exterior. Ahí estaba otra vez este pensamiento anti-lepleyano, muy de la escuela de Nancy, donde había que mantener a las sociedades locales fuera de la explotación de los bosques. Si vemos la siguiente diapositiva, incluso, ahí lo dices, el deber de las autoridades descender de su elevada altura y ponerse en contacto con la población labriega elevando el nivel de... Había que ilustrar al indígena labriego. Esta es la idea de Miguel Ángel de Quevedo. Con eso crea esta escuela que vemos en la siguiente diapositiva. Crea la escuela forestal mexicana basada en el modelo francés desde 1906. Hicimos la siguiente diapositiva. Ahí están los viveros, un poco al contraste con estos guardias forestales franceses. La siguiente diapositiva. Como desde 1909, hay toda una introducción de ingenieros de bosques franceses, Georges Lapis, Lucien Guenet, Harry Buxet, Eugene Baud, Edmond Bougunet. Y crean esta escuela de bosques, de la cual tampoco voy a tener mucho tiempo porque quiero entrar en la última parte de mi presentación. Simplemente decirles que es a partir de este modelo de la escuela de Nancy que estos ingenieros forestales vienen a México, crean el plan de estudios, lo desarrollan. Y de alguna manera, quien beneficia esto es a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Los resultados es que esta escuela hace los primeros estudios azonométricos del bosque mexicano, crea 26 inspectores que incluyen en la reforestación, no apoyan a las demandas locales y sí las condiciones a las grandes empresas forestales, plantan pinos, impiden las tolvaneras en el Valle de México, siembran eucaliptos, sobre todo por esta misión de Medellín Ángel de Quevedo, dan información científica de Quintana Roo, de Chihuahua, del desierto de los Leones. En fin, es una escuela, de alguna manera, que contribuye a la conservación de los bosques. Y es a partir de ahí que yo quería hablar de este ejemplo, si vemos la siguiente diapositiva. Incluso ahí están los informes de los ingenieros forestales franceses hablando de Quintana Roo y de todo lo que hace falta en materia forestal para proteger el bosque. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí en el Valle de México, por ejemplo, alguien que se ilustra de esta escuela forestal es Íñigo Noriega, en este Valle de México, que ustedes ven en la región de Chalco. La siguiente, por favor. Él es hacendado de esta zona, tiene la hacienda de Soquiapan, Acosac, Buenavista, la compañía. Crea una empresa de bosques, la siguiente diapositiva. Con esta hacienda de Soquiapan, la siguiente diapositiva, por favor. Crea esta empresa, la resinera mexicana, y explota los bosques utilizando la enseñanza que estos ingenieros forestales habían introducido a México, que era la resinación de bosques a vida, que se había descubierto en los grandes franceses y que era distinta a la resinación a muerte que practicaban, según él, en los Estados Unidos y que seguían los indígenas. Así que por eso estaban acabando con los bosques. Y si vemos la siguiente diapositiva, esta es la nueva explotación de Jico, donde desecan el lago de Chalco, donde hay mucho que decir también en materia hidráulica, pero que tampoco tenemos tiempo de entrar aquí en eso. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahí está la resinación, el sangrado de los pinos, el sangrado descubierto en los landes, y cómo en Noriega, en su resinera mexicana, lo introduce. Y podemos decir que esto es lo que hace el pensamiento original de Miguel Ángel de Quevedo, apoyar a este tipo de empresarios. Y después, con la revolución, va a cambiar completamente el pensamiento de Miguel Ángel de Quevedo. Se hace mucho más social, mucho más poniendo a las sociedades locales como protectores de los bosques. Y estoy entrando a la parte final de mi presentación, si vemos la siguiente diapositiva. Él crea los parques nacionales. México solo tenía dos parques nacionales antes del gobierno cardenista. Cárdenas vuelve a invitar a Miguel Ángel de Quevedo como director de bosques. Antes de él, antes de este periodo, solamente se tenía el Chico y el Desierto de los Leones. Al finalizar el gobierno cardenista, tenemos 40 parques nacionales. Y estamos por encima de los Estados Unidos, que tenían 27 en 1935, y solo tienen 30 en 1940. Por el número, somos el primer país en materia de parques nacionales, y los parques mexicanos fueron excepcionales construcciones culturales en al menos tres formas. Fortalecieron las estructuras de la propiedad comunal, integraron a la naturaleza en el patrimonio nacional, y extendieron sus beneficios a las clases populares. Entonces, esto es bastante. Esta es ya una visión que para mí es una visión integral, si vemos la siguiente diapositiva, donde ya no estamos viendo nada más ni lo social, ni la economía exterior, ni lo natural, sino una perspectiva global que tiene el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Y sin embargo, a pesar de esa perspectiva global, el gran problema es que, y lo dicen los actores actuales, los ejidos y las aglomeraciones actuales eran más letales que las plagas de muérdago que habían disminuido al bosque a menos de 300 kilómetros cuadrados en 1932. Esta perspectiva, finalmente, alejándose de la ciencia, lo que genera es también una gran desaparición de la superficie forestal de México. Y esto es lo que me parece a mí que es la tensión entre la política y la ciencia en México del siglo XIX y del siglo XX. Y con eso me detengo para ver si hay alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante y bueno, es todo un experto en el tema. Pues yo quisiera hacer algunos comentarios. Primero, además de mis agradecimientos a todos ustedes, es que en realidad si vemos lo que yo, lo que estamos llamando ciencia, que pues habría que precisar en todo caso también que entendemos, lo que estamos hablando es de un interés, sobre todo en cuanto al desarrollo económico. Si se desarrolla la minería, es precisamente porque, y por lo tanto la geología como consecuencia, pero es por el interés económico de las minas. Lo mismo que está diciendo Alejandro de los bosques. Y también lo diría en lo que señalaba Luz Fernanda, el interés en la utilización de las plantas y animales. No tanto, yo no definiría muchos de estos casos como estudios científicos. En primer lugar, déjenme decir que, eso ya lo ha dicho también Luz Fernanda, la historia de las ciencias en México es una disciplina reciente, y todavía nos falta muchísimo, que reconoce, por ejemplo, yo cuando antes de que empezáramos este seminario, hablaba de que no se conoce en detalle el conocimiento prehispánico. Yo no lo consideraría como ciencia, dado que sería un anacronismo, pero sí, indudablemente había conocimientos, había conocimientos astronómicos, había conocimientos matemáticos, y por supuesto conocimientos sobre las plantas, los animales, tanto en muchos sentidos, tanto en su utilización como alimento, como medicamento, como también en cuestiones de tipo religioso, en los ritos, etcétera. Pero yo les daría mi opinión general, y también me baso en lo que ustedes han dicho, en este sentido. Ha habido un interés en esos periodos que ustedes describen, con ejemplos muy claros, sobre todo por la utilización, y yo lo vería entonces más como un desarrollo de la tecnología, que de la propia ciencia. Y entonces hay una pregunta que me llega del público, y es porque, bueno, hablando de la aplicación del conocimiento, estamos hablando de la tecnología. Son conceptos complicados de definir, de delimitar, sobre todo, delimitar entre tecnología, ciencia básica, ciencia aplicada, conocimientos, saberes, no es sencillo. Pero una de las preguntas que me hacen del público, que yo les quería transmitir, y a ver quién la quiere contestar de ustedes, o los tres, es, ¿cómo distinguen entre tecnología y ciencia? ¿Cómo definirían, cómo diferenciarían, de los estudios que ustedes han hecho? Por ejemplo, señalaba al final Alejandro, bueno, esta relación entre la política y la ciencia, siempre ha sido muy complicada, evidentemente, porque los políticos tienen un interés, y los científicos otro. Y lo que hay que hacer muchas veces es, tratar de compaginar, tratar de compartir. Tú señalabas, esta política de Quevedo, ¿no? De Miguel Ángel de Quevedo. Y señalaste que, bueno, no, no hubo una correlación con la parte científica. En primer lugar, hablar de ciencia en México, es hablar de una actividad que no se ha apoyado de una manera importante, en la historia del país. Desde la colonia, por supuesto, con una herencia española, que no es una, 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 un país, un imperio, que haya tenido gran interés en el desarrollo del conocimiento, mientras sí lo tuvo en otras áreas, en la, en el arte, sin duda, en la cultura en general, pero no en la ciencia. No, la, el nivel de, el nivel de desarrollo científico de España, no es comparable con el de otros países europeos en sus mismos tiempos, ¿no? Si incluso siendo un, un imperio tan importante como lo fue. Pero bueno, en fin, lo que, lo que, lo que el público nos pregunta es, ¿ustedes cómo distinguirían? Alejandro decía, por ejemplo, no hay una relación en esa historia que él relata, en esta parte de lo, el desarrollo de los estudios de bosques, y me parece más bien que es el desarrollo de la explotación de bosques, pero a ver, ¿tú qué dices, Alejandro? Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí lo que se ve es, en el componente de la escuela de, de, de Miguel Ángel de Quevedo al principio, tuvo mucho que ver, por ejemplo, con toda una serie de materias científicas que estaban dentro de la, dentro de la escuela forestal, pero también con una serie de conocimientos prácticos que se hacían en los viveros, en viveros de Coajimalpa, en el vivero de Coybacán, y desde luego es a partir de esta, de esta formación, por ejemplo, las materias que se establecían eran geometría, aritmética, geografía, gramática, en las ciencias físicas, nociones de física y de química, botánica forestal, zoología forestal, higiene, auxilios, es decir, desde luego que había toda una formación científica de estos 26 egresados de la escuela de bosques, y donde en efecto tenían muy monitoreados por estos ingenieros forestales que venían de Francia, y que generan precisamente una política de conservación de los bosques, hay que decir, por ejemplo, que la superficie boscosa de Francia desde el siglo XV hasta el siglo XX es la misma, esto no quiere decir que no se hayan explotado los bosques, se han explotado y de muchas maneras, para hacer ferrocarriles, para construir puentes, etcétera, etcétera, pero hay esta lógica de la residencia, exactamente, la cual en efecto la cubierta forestal se ha logrado reconstruir, ¿por qué? precisamente porque hay un proyecto científico de desarrollo forestal. ¿En México? ¿Hablamos de México? Porque en México yo veo mucho, como dices tú, un gran número de parques nacionales, pero que no estamos estudiando, o sea, no creo que podamos comparar en ese sentido la política mexicana de la francesa, ¿no? Y ahí es. Con lo que señalas tú mismo. Exactamente, es ahí donde Miguel Ángel de Quevedo cambia su pensamiento, mientras que en la época porfirista es completamente pro escuela de nazi, a partir de que lo invita a Cárdenas, se convierte en otro ingeniero forestal, y supone entonces, como Le Play lo hacía, que son las sociedades locales las que van a mantener al bosque, y esto va a generar en efecto esa tensión que yo hablaba, donde en efecto no son las sociedades locales las que huyan al bosque, también sí. Es lo que decía, ¿no? Se crean parques nacionales, pero no se investigan, ¿me entiendes? No se estudian en general. O sea, ese es mi punto. La ciencia y la tecnología, claro, la ciencia tiene que ver con todos estos, lógica de la investigación científica, la tecnología, la ciencia aplicada, muy sintéticamente, pero desde luego que, por ejemplo, yo en el caso de la agricultura, muchas de las veces, más que tecnología, son técnicas, y muy en la dinámica de lo que decía Lin White, que es la técnica de the way people do things, de la manera en que la gente hace las cosas, ¿no? Y eso es una cosa más simple, donde no hay un conocimiento aplicado científico, que sí se aprende, por ejemplo, en esa escuela de bosques, a partir de todo este cuadro curricular que hablábamos, ¿no? Pero en fin, yo me detengo aquí para dejar que mis compañeros hablen. A ver, Omar, ¿tú qué dices? Porque yo decía, en el mismo sentido que los bosques, las minas. Sí. Lo que interesaba era la explotación de las minas, más que hacer estudios propiamente geológicos. ¿Qué se distinguiría entre la aplicación del conocimiento, la ciencia como explicación, como explicación de la naturaleza, de la naturaleza o de la sociedad? Pero, a ver, ¿qué opinas tú, Omar? Sí, finalmente lo que yo decía es que los egresados de las antiguas escuelas de minería tenían, ¿no? Conocimiento gremial, conocimiento aplicado, y un poquito de conocimiento científico, como se ya comentó ahorita, no podemos decirlo ya, ciencia como la entendemos hoy día, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo. Sin embargo, ya en este paso del siglo XX, y voy a tomar el caso de los ingenieros civiles, ¿no? Estos individuos igual tenían conocimientos prácticos, ¿no? Construimos de esta manera, ¿por qué? Porque siempre ha sido así, ¿no? Y la Ciudad de México era un gran reto, porque los hundimientos no les permitían utilizar las técnicas de siempre, ¿no? En muchos lados, hasta los romanos, ¿no? Las inventaciones con estacados, todo esto que se utilizaba, y que aquí no eran efectivos. Entonces, finalmente, ellos empiezan a tener sistemas de experimentación de resistencia de materiales, ¿no? Compran maquinaria ya en el porfiriato, para ver las resistencias de flexión, compresión y demás, y eso les implica tener conocimientos matemáticos, en ese sentido, aplicados, y ahí sí hay una ciencia aplicada que es totalmente ingenieril, ¿no? Sin embargo, esto, el conocimiento de los materiales más las estructuras, ¿no? El cálculo de las estructuras, para resistir los hundimientos de la ciudad, les implican conocimientos matemáticos y físicos cada vez más sofisticados, de tal suerte que a la postra de los 30 años, ¿no? Ya hay una facultad de ciencias, ¿no? Con carrera de física y de matemáticas, ¿por qué? Porque sobrepasaron ese conocimiento aplicado, y se dieron cuenta que tenían que desarrollar ese conocimiento ya científico propiamente, como hoy lo entendemos, ¿no? Para después, si alguien lo ocupaba, pues aplicarlo, ¿no? Pero ya se está desarrollando ese conocimiento científico per se, con el único idea de... Pero muy recientemente, ¿no? Tú estás hablando ya de siglo XX, ¿no? Exactamente. Entonces, estas escuelas prácticas, o como lo mencionaba Alejandro, ¿no? El conocimiento práctico forestal, ¿no? Se va cientificizando de algún modo, por decirlo así, y después va a dar lugar a otro tipo de cuestiones científicas, ¿no? Que, bueno, es muy interesante el símil que se hace con recursos renovables y no renovables en ese sentido, ¿no? Este... Y que, bueno, este... Con lo de Luz Fernanda, creo que quedó muy redondo, ¿no? O sea, mi punto es que no se ha apoyado la ciencia por el interés de conocimiento solamente, ¿no? Exacto. Sino que en relación a una cuestión económica de buscar las minas, este... La ingeniería o los bosques, pero cómo explotarlos, ¿no? Como... No una investigación, yo le llamaría básica. Exacto. Eso es lo que no se ha apoyado, históricamente en el país. Tampoco ha habido un desarrollo tecnológico al nivel del desarrollo que tiene México, al nivel de la historia mexicana. No ha habido una correspondencia, porque sí me parece que no ha habido ningún gobierno en la historia que haya apoyado ese desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Pero a ver qué dice Luz Fernanda. Pues yo me voy a salir de esa distinción entre ciencia y tecnología y me voy a abrigar en, pues, lo que hacen los estudios sociales de la ciencia, que lo que estudian son prácticas científicas. Y de hecho han conceptuado esta palabra que se llama prácticas tecnocientíficas o tecnociencia, ¿no? Y de esa manera nos salimos de esa dicotomía y nos podemos ir muy atrás en el pasado, acordándonos, desde luego, teniendo presente que la ciencia es un fenómeno del siglo XIX. La ciencia que conocemos hoy se inventó en el siglo XIX. Entonces, hablar, por ejemplo, de los saberes del siglo XVI, por eso les llamamos saberes, porque no es ciencia, ¿verdad? Y esa manera en que está relacionado con las prácticas técnicas, ¿no? Que están invulidas de conocimiento sobre el entorno, sobre el conocimiento de los materiales, sobre el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Cuando Omar estaba hablando de cómo todos estos prácticos habían creado este sistema de amalgamación de patio, ¿no? Estaba hablando de un conocimiento técnico que llevaba muchas generaciones, ¿no? Y ese conocimiento aplicado está imbuido de conocimiento que ahora llamaríamos científico y que yo prefiero llamar saberes, ¿no? Porque tú no puedes ignorar algunos datos, algunas propiedades sobre los minerales antes de poder diseñar este sistema de amalgamación. Y hay que recordar aquí que los indígenas producían joyas de oro y plata, ¿no? Y no sabían química, ni no sabían mineralogía, porque estas son disciplinas decimonónicas, ¿no? Entonces, hay que hablar de esa densidad epistémica que existía en esas prácticas y en una manera de transmisión de conocimiento oral, pero también escrita o de conocimiento tácito, ¿no? Cuando están trabajando uno con otro y aprenden el uno del otro. Y de esa manera también tendríamos que investigar más este doctor Tortolero sobre tal vez a través de la antropología, de la historia, de la relación de las comunidades con el bosque, ¿no? Porque, desde luego, las palabras de Miguel Ángel de Quevedo sobre estas comunidades enemigas del bosque y todo, pues también hablan de una incomprensión sobre el valor que le asignaban las comunidades al bosque, a ese recurso, ¿no? O sea, no eran propiamente deparradores del bosque, a lo mejor consumidores del bosque, y tenían una relación que no entendemos. Yo creo que todavía no la entendemos. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que repensar la manera como conceptualizamos nuestras categorías para referirnos a estos saberes, a estos conocimientos, y a todos estos sectores de la sociedad, ¿no? Y, desde luego, pues comparto con Rosaura esa idea de que, pues, no ha habido una política científica coherente que permita que no nada más se desarrolle la ciencia académica, sino también que se comunique, pues, hacia toda la sociedad y que se comparta, ¿no? Pero de esa manera, en la que yo señalaba, como un proceso colaborativo, como un proceso de diálogo, ¿no? Entre los saberes tradicionales y el saber científico hegemónico occidental. Eso sería lo que yo comentaría. Sí, lo que pasa es que algo es difícil, yo decía desde antes, hacer esa diferencia estricta entre tecnología y ciencia, o entre saberes y conocimiento científico. Pero sí, hablando de esto que señalabas, Luz, sí, Fernanda, sí es muy importante diferenciar entre conocimiento, saberes, que tienen un contenido religioso mágico, que eso a veces hace incompatible un diálogo de saberes, porque ahí sí me parece que es un punto de marcación muy importante entre ciencia y conocimiento en general, o saberes. Porque, por supuesto, la ciencia no es la única forma de conocimiento, el arte es una forma de conocimiento, la literatura. La filosofía, etcétera, pero sí yo distinguiría la ciencia porque no utiliza cuestiones que tengan que ver con la religión. Y en los saberes, en los saberes, en lo que se ha conocido como los saberes originarios, como lo que se, incluso a veces se denomina como ciencia originaria, pues la mezcla con un tipo de saberes religiosos o conocimientos religiosos es muy relevante. Y eso sí me parece incompatible con la ciencia. Y yo ahí incluiría una diferenciación. Y la tecnología, por supuesto, la tecnología produce conocimiento científico también, pero sí tiene más que ver la tecnología con la resolución de problemas concretos, con el elaborar productos para resolver problemas de diferentes estilos, como lo que se pusieron de ejemplo aquí, desde lo que tú mencionabas como los medicamentos, las medicinas, luz, o el estudio de los bosques para explotar la resina o la madera o las minas. En fin, hay una, creo que la ciencia básica tiene como objetivo el conocimiento en sí mismo, el entender y explicar a la naturaleza y la sociedad sin una pretensión de aplicación de conocimiento. Eso viene como resultado de un desarrollo tecnológico, me parece. En fin, son discreciones muy interesantes, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo y yo espero que continuemos. Estamos trabajando ya con Omar y con Luz en otros temas y también incorporaremos, yo espero, Alejandro, para que sigamos en este desarrollo que está haciendo la SECTEI sobre el conocimiento en México en estas épocas que hemos señalado en esta conmemoración. La parte prehispánica, la colonia y a partir de la independencia que ha pasado en diferentes temas. Muchísimas gracias a los tres. ¿Querés decir algo, Alejandro? Sí, simplemente dialogando con la doctora Azuela. Precisamente, por ejemplo, en materia de aguas, en el momento de la desecación del lago de Chalco se enfrentan dos mundos del agua, el mundo indígena y el mundo español. Y el mundo indígena, desde luego, había durante siglos domesticado el agua de una manera muy racional, muy natural, porque no tenían tecnologías demasiado destructivas. El mundo del agua para los indígenas, y un poco hablando de lo que tú nos hacías la invitación para hablar del mundo prehispánico, ellos suponían que la circulación de las aguas era subterránea, que los cerros eran jarras de aguas fuerzas al revés, que en épocas de lluvia vertían el agua y que en épocas de sequía iban acumulando el agua. Tenían un mundo natural del agua los indígenas muy interesante, que incluso hacían, por ejemplo, experimentos de dejar en las costas de Veracruz calabazas herméticamente cerradas en mantas, etcétera, y creían que las encontraban en los lagos de Texcoco y la prueba de que había circulación subterránea de aguas era que las aguas del lago de Texcoco eran salinas como el mar, entonces para ellos había esta dinámica de la circulación subterránea de las aguas, cuando llegan los españoles, hermanos Noriega, estos de los que hablaba ahí, ellos son parte de un saber distinto del agua, el saber de la circulación atmosférica del agua, donde en cambio las aguas de los lagos son infectas, aguas que no circulan, aguas que hay que desaparecer, y en ese contexto empiezan la desecación del agua, y ahí viene una destrucción muy aguda, y ahí es donde, por ejemplo, hablando de lo que decía la doctora Azuela, hay dos mundos del agua donde uno es mucho más conservador desde el punto de vista ambiental que el otro, y donde desde luego aprovechaban muy bien con la agricultura chinampera, que era un modelo de agricultura indígena, y no solamente indígena, sino que era extraordinariamente productivo, entonces ahí, por ejemplo, la lógica es completamente al revés de lo que veíamos en materia de bosques, pero en fin, entiendo que estos son temas que hay que ir explorando con mucho más detenimiento, y tendremos en alguna ocasión quizás más tiempo para hablar. Perfecto, los volveremos a invitar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación y gusto en verlos. Igualmente. Nos vemos. Gusto en verte, Rosaura. Gracias. Bye, bye. 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 Gracias.